¡Suscríbete al canal! Señor, hay algo más. Lodgok conocía a Miriam. ¿Él conocía a Miriam? Se encontraron en el castillo de Rookwood. Ella estaba investigando allí y encontró el cilindro con el traslador. Le cayó tan bien que dejó que se lo llevara, a pesar de las órdenes de Ranrock. No sé qué decir. Ella podría convencer casi a cualquiera. Quiero saber más de esto. Y, de hecho, quisiera hablar directamente con Lodgok. Pero ya no tenemos tiempo. ¿Dónde es la siguiente prueba? Lo creo o no. Está en la oficina del director. Increíble. Muy bien. Necesitará la contraseña para pasar la gárgola de piedra. El elfo doméstico del director se la sabrá. No conozco al elfo doméstico del director. ¿Me hablará? Creo que es leal al director. Sí, así que necesitará un disfraz. Tengo justo lo necesario. Una poción multijugos. Se verá y sonará como el profesor Black. Espere. ¿La poción multijugos no requiere un poco de la persona en la que uno quiere convertirse? ¿Y tarda mucho en elaborarse? Así es. ¿Cómo es que ya tiene la poción multijugos para convertirse en el profesor Black? Uno nunca sabe cuándo serán útiles este tipo de cosas. Solo digamos que sentí la necesidad de estar preparado para lo que fuera después del infructuoso viaje al ministerio al que me envió. Bien, el tiempo es oro. Bébala y le explicaré. ¿Cómo se siente? Increíble. No olvidaré ese sabor pronto. ¿Cómo sueno? Convincente. Me tomé la libertad de transformar sus túnicas. ¿Cómo lo hablamos? Necesitará la contraseña de Scroop. Que podría estar en cualquier parte del castillo. Podría buscar a la profesora Cogagua. Se ha dedicado a molestar al pobre elfo con el Quidditch. Espera poder convencer a Black de cambiar de opinión. No ha tenido éxito hasta ahora. Entiendo. Pero, ¿qué pasa si me ve el profesor Black? Déjemelo a mí. Le diré que debemos reunirnos con un intermediario del ministerio en Hogsmeade. Eso debería darle bastante tiempo. Gracias, profesor. Supongo que nos reuniremos de nuevo en la cámara de los mapas. Es bastante extraño escuchar una palabra de agradecimiento del profesor Black. Nos veremos allá. Ahora hay que encontrar el elfo doméstico del director. ¿Tiene un momento, profesor? Profesor, esperaba poder hablar con usted. Yo... Tengo prisa, profesor Sharp. Hay cosas por hacer. Por supuesto, señor. Solo... Me preguntó sobre una poción en particular y... Yo... Bueno, yo... ¿Lo hice? Lo hice, sí. Bien, dígalo ya, Sharp. No tengo todo el día. Será mejor no discutirlo aquí, señor. Lo aseguro, Sharp. Puede hablar con toda libertad. Muy bien. Preparé la poción para curar forúnculos que quería. Puedo dejarla en su oficina cuando sea conveniente. Ja, ja. Por supuesto, sí. No hay necesidad de tanto misterio. Haga que un alumno la entregue. Un alumno. Muy bien, señor. Sí, insiste. Así es. Gracias, Sharp. Solo espero que haya preparado suficiente para todos mis forúnculos. Bien. Hora de decidir qué estudiante recibirá esta tarea poco envidiable. Saludos, quiero decir. Fuera de mi camino, niños. No tengo tiempo para ninguno de ustedes en este momento. Nada en absoluto. A un lado. ¿Qué podría querer el director? Carlos, señor Weasley, ¿qué hace aquí? ¿No tiene que estar en algún lugar? Ah, profesor. Sí, claro. Hay muchos lugares donde preferiría estar ahora mismo. ¿Necesita algo de mí? Busco a mi elfo doméstico. Seguramente lo vio. Ah, el pequeñín de una oreja. Lo vi dirigiéndose al gran comedor hace unos momentos. Murmuraba sobre sus... Que tenga un buen día, señor. Lo estoy vigilando, señor Weasley. El señor Reading, dueño de Honeydukes, me comenta que hace poco desaparecieron algunos de sus aquijones de Billywig. Es un ingrediente crucial para las pociones. Y sé que se considera un elaborador de pociones experto. ¿Qué? Pero, señor, no he estado ni cerca de Honeydukes. Yo... Va, ya basta. Solo tenga claro que tengo ojos y oídos en todas partes. Váyase, señor Weasley. Bueno, eso va directo a mi diario. Llama a eso unas botas brillantes. Hágalo mejor. Profesor Black. ¿Cómo le va? Señor Conte, ¿y a dónde cree que va? Disculpe, señor. Solo voy a salir. Así que toma el día libre, ¿eh? Típico alumno perdiendo el tiempo. Ten... Tengo que escribir 20 párrafos sobre el dictamo y sus usos. Me dirigí al invernadero. Ah, sí. Encuentro que si se mezcla con... Pus de bubo tubérculo, hace un buen... Pegamento para bigotes. Sí, pegamento para bigotes. Se siente bien, señor. Se ve diferente. Le aseguro que estoy bastante sano, Conte. Si necesito un diagnóstico médico, iré a San Mungo. Con orgullo, gente de sangre limpia. El futuro es suyo. Profesor, ¿podemos hablar? Profesor Black, le reitero que no es muy tarde para reconsiderar su decisión respecto al Quidditch. O... Podríamos limitarlo a las pruebas y a una temporada algo más corta. Sería mejor que nada. Pero, ¿la lesión, Madame Kogawa? Profesor, más de un alumno ha recibido una blotcher en la cabeza en nuestro campo. Me atrevo a decir que les hizo entrar en razón. Y ahora están bien. El hecho de que haya sido un sangre limpia, pues no es razón para... ¡Qué tontería! ¿Qué le resta importancia a la salud de un alumno por un juego tonto? ¿Un juego tonto? Yo... A veces usted se pone muy difícil. Tengo pensado escribir sobre usted al Departamento de Deportes y Juegos Mágicos del Ministerio. Buena idea. Incluso puedo proporcionar el pergamino si lo necesita. ¿Dónde está mi elfo? ¿Yo? ¿Pergamino? Muy bien, lo haré. Y con mucho gusto. Y vi a Scropp en el gran comedor. Parece que me está evitando. Me pregunto por qué. Buen día, Madame Kogawa. ¿Qué hicimos para merecerlo como director? ¿Masticar con la boca abierta? ¿Dónde están sus modales? Espero que no sea por algo que hice. Señorita Broome, unas palabras. Ay, profesor. Esta es una sorpresa interesante. Por cierto, soy Broome. Recuérdeme su área de afinidad, Broome. Los timos se acercan rápido. Encantamiento, señor. Hechizos no verbales. Podría trabajar en alguno que me haga desaparecer. Siga así, Broome. Y antes de que se dé cuenta, será tan invisible como parece ser la persona nueva de quinto año. No es invisible, señor. Estaba cerca de la biblioteca. De hecho, me ayudó con mis libros pesados. Hm. Hablando de invisibles, ¿dónde está mi maldito elfo doméstico? ¿Dónde está mi maldito elfo doméstico? El director para... ¿Nadie vio mi espejo con mango de marfil? Claro que no. Profesor, necesito hablar con usted. Hola, profesor Black. Ah, profesora Weasley. Es un placer verla. ¿Señor? Ya que está aquí, me pregunto si podemos hablar sobre el profesor Fee. Ah, de acuerdo. Decidí darle un poco más de flexibilidad con su tiempo. ¿Flexibilidad, profesor? ¿Estás seguro de que es prudente? Me preocupan sus alumnos. Rara vez se encuentra aquí. Ah, bueno, sí. Maneja algunos asuntos oficiales del ministerio para mí. Ya veo. Pero, señor, si me permite, desconfío de la cantidad de tiempo que la persona de quinto pasa fuera del castillo, supuestamente en nombre del profesor Fee. He oído rumores inquietantes sobre sus escapadas, desde colarse en el bosque prohibido hasta enfrentarse a los seguidores de Runrock y al grupo de Rookwood. ¿Qué? Vaya, no puede creer todo lo que escucha, profesora. No, no puede. Quiero decir, estaré pendiente de Pig. Siga haciendo el fantástico trabajo que realiza. Simplemente fantástico. Yo, bueno, yo, gracias. Pero estoy feliz de investigar. Bien, bien. Eso sería todo, Weasley. Es decir, profesora Weasley. Buen día. ¿Trabajo maravilloso? ¿Libertad para el profesor Fee? Nunca entenderé a ese hombre. Eso le dará algo de tranquilidad al profesor Fee. El amo verá el maravilloso trabajo de Scrooge cuando vuelva. Atención, alumnos. Decreto que el gran comedor se ha decorado con los nobles colores de Ravenclaw. No responderé preguntas por ahora. O nunca. Scrooge. Scrooge. Oh, saludos, amo. Recuérdame la contraseña de mi oficina. Oh, pero el amo le hizo jurar a Scrooge que nunca se lo diría a alguien, incluso al propio maestro. ¿Cómo te atreves a cuestionarme? Tengo la intención de darte un par de orejas iguales. Eh, sí, señor. Por supuesto, señor. Scrooge. Scrooge pide perdón. Es el lema de la familia Black, amo. Hmm. Claro, claro que sí. Yo... ¿El amo lo recuerda? Es sangre limpia por siempre, ¿cierto? Eh, casi amo. No, Scrooge cree que el maestro está probando a Scrooge. Es siempre puro. Oh, obvio. Y claro, como el amo sabe, es en francés. Ah, claro. Te ordeno que lo pronuncies para mí. Oh, el amo sabe que el francés de Scrooge es deplorable. Eh, está bien. Tu, yo, Spooge. Ah, gracias. Nunca hables de esta conversación conmigo ni con nadie más. Por supuesto, señor. Scrooge hará todo lo posible para alejarse del amo. La poción multijugos pierde su efecto. Tengo que esconderme. Figg tenía razón. No puedo creer que haya funcionado. Ahora a decirle la contraseña a la gárgola. Chir? No puedo creer que nada. Cice mayor. Tiene 2, 1 de las weitere ciceольtieros. Cice mayor. Tiene 2, 2 de los tres. Tiene 3. Tiene 3 minutos lasooge. ¡Gracias! 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 La gárgola. Allí es donde tengo que decir la contraseña. Toujours peur. Me pregunto si todas las familias de élite de los magos tienen un lema. ¡Qué bueno verle! Todo gracias a la rapidez mental del Profesor Figg. ¿Y ahora qué? Acérquese al pedestal en la antecámara y lea el libro que aparezca. ¿Con qué podría encontrarme en el libro? Una historia. No puedo decir más. Puede que reconozca algunos elementos, ya que me inspiré en un cuento que muchos niños magos conocen. Sospecho que se tratara de algo más que leer un libro. Sus sospechas son correctas. Hablaremos cuando haya terminado. ¿Esto ha estado bajo las narices del director todo este tiempo? Ese debe ser el pedestal. ¡PREDORNÁN! ¿DÓNDE ESTOY? ¡PROFESORA FITZGERALD! ¡PREDORNÁN! TREDORNÁN! ¡PREDORNÁN! ¡PREDORNÁN! ¿DÓNDE ESTOY? aquí en este lugar puede llamarme ni ahora atestiguará una fábula preste atención las cosas no son siempre como parece debe moverse con rapidez y cautela use las herramientas que encuentre en este lugar como en la vida la muerte toma muchas formas evite las a toda costa no Debí correr cuando pude ¡Estaría libre! Se fue, por ahora Necesito salir de aquí ¿Dónde podría estar Nif? Tengo que calcular el tiempo exacto La veo Una escalera al frente Muerte ¿Cómo pudo pasar esto? Una escalera Tal vez no puedan encontrarme Si subo allí Esta es mi oportunidad Ya voy Nif Demasiados Debo cruzar este camino Tan rápido como pueda Ahí es donde debo ir Pero tengo que hallar Una manera de pasarlos Por aquí no hay más que peligro Debe haber otra forma de encontrarla Debo regresar No hay forma de pasar por ahí Cerrado Subo Esa puerta parece ser El único camino seguro Para avanzar Es mi oportunidad Ese es el camino correcto ¿Es esto posible? Creo que soy invisible No pueden verme en absoluto Puedo acercarme a ellos Este es el camino correcto Por fin libre Ahora ¿Dónde está Nif? ¿Dónde está Nif? No desperdicie su extraordinario poder Nunca sentí tanto poder Depulsa 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 ¡Bombarda! ¡Difingo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Depulso! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Depulso! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Depulso! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Depulso! 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 ¡Dipulso! ¡Bombarda! Definto. Bombarda. Definto. Depulso. Descendo. Bombarda. Definto. Depulso. No. Bombarda. Definto. Bombarda. Definto. Bombarda. Definto. Bombarda. Definto. Bombarda. Bombarda. Definto. 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 Bombarda. Definto. Bombarda. Definto. Bombarda. Definto. Definto. Bombarda Bombarda, difindo Bombarda, difindo Bombarda, difindo Bombarda, difindo Bombarda, difindo Bombarda, difindo Bombarda Defiento Bombarda Defiento Bombarda Dispunto Bombarda Defiento Bombarda ¡Depulso! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Bombarda! 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 Está lejos de haber terminado. Cruce entre los dolientes. No puedo creer que esté muerta. Esta es mi oportunidad. Ya voy. Honremos siempre su memoria. Que su recuerdo sea nuestro tesoro para siempre. Me halló, pero no puedes hacer lo que ya está hecho. La magia de la piedra solo puede conjurar una sombra de mi antiguo yo. Pero no hay luz sin sombra y no hay sombra sin luz. Solo porque se pueda eliminar la oscuridad no siempre significa que se deba hacer. Recuérdelo al atestiguar mi recuerdo. Recuérdelo al atestiguar. Isidora, lo que hizo por su padre fue notable. Sí, ¿verdad? Y Percival no tiene que preocuparse por las emociones o el rastro que deja esta magia. Descubrí la forma de contenerlo todo. Usted no se detuvo. Plata de duende. ¿Habló de esto con un duende? No se preocupe. No tiene idea de lo que almacenamos. No sabemos qué efecto pueda tener esto. Las emociones rastros oscuros. Suena como Percival. Y de hecho, sí que lo sé. Es una fuente de poder. De concentración. De alguna manera fortalece mi capacidad de hacer magia. No entiendo, Isidora. Creo que podemos aprovecharla. No se puede jugar con este poder con un aluso. Dios lo que hice por mi padre. Ah, Nef, imagina el bien que podríamos hacer. Todo el mundo sufre de algo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Inálelo. ¿Puedes sentirlo? Oh, Isidora. Esto debe parar. Todo. Conservaron este poder para ustedes por tanto tiempo. ¿Por qué le temen? Yo decido aceptarlo. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Vi la Torre de Bacar muchas veces. Nunca sospeché que... ¿Es cierto? ¿Alguien completó las primeras tres pruebas? Así es. Lo hice. Pero... ¿Es tan... ¿Joven? Lo sé. Usted debe ser el profesor Bacar. Sí. Es un placer conocerle. ¿El recuerdo del pensadero era Isidora absorbiendo recuerdos dolorosos? Así es. Me pareció algo inquietante. ¿Cómo obtuvo el poder de eso? ¿Cómo logró controlarlo? Fue inquietante. Aunque me pregunto... ¿Por qué pregunta sobre su poder? Me preocupa revelar la ubicación de mi pensadero a alguien que tal vez no entienda la responsabilidad que conlleva el poder. Profesor, le aseguro que lo entiendo. Profesor, le aseguro que lo entiendo. De hecho, usted todavía no sabe que un duende peligroso llamado Ranro que entró al depósito del castillo de Rukud aprendió a controlar su contenido como si fuera una fuente de inmenso poder. Planea usarlo para atacar a los magos. No podemos perder más tiempo. Entiendo. Sin embargo, la sabiduría que le dará presenciar mis recuerdos es demasiado valiosa como para compartirlas sin pensar en las consecuencias. Necesito consultarlo con los otros guardianes. Parece que no tenemos más remedio que esperar, aunque sea frustrante. Escuché lo que le dijo al profesor Bacar. Isidora inhalaba emociones para ganar poder. Así es. Y sacó emociones de su padre, así como de la profesora Fitzgerald. Sin permiso. Monstruoso. Es más, dijo que encontró una manera de almacenar los rastros de magia que extraía. En la plata de duende. ¿Los depósitos? Es posible. Hay algo que no tuve la oportunidad de decirle antes. Entonces, Ranrock estuvo excavando en lugares relacionados con los cinco nombres que encontró en los periódicos de un duende metalúrgico que se llama Bragbor. ¿Cinco nombres? ¿Los guardianes? ¿Y quién más? ¿Isidora Morganac? Precisamente. Así es como va un paso por delante de nosotros. Gringotts. La torre. El castillo de Rookwood. Si los guardianes aún no le dicen dónde es la próxima prueba, digo que al menos sigamos vigilando a Ranrock. Tal vez obtengamos más información. Quizás. Espero tener noticias de Lodgok pronto. No escuché nada desde que me enteré de las perforadoras. Ah, y como ya debió haber adivinado, su plan de multijugos funcionó encantadoramente bien. Sabía que lo haría. Quizás hice un trabajo demasiado bueno al distraer a Black. No sabía que no aguanta su whisky de fuego. No debía haber reaccionado tan mal respecto a tu amigo el duende. Lo siento. Espero que podamos terminar lo que empezamos con el tríptico. Por favor, veme en la costa sur. Podemos buscar el último lienzo. Gracias. 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 Dick. Dick espera que pueda encontrar al Fénix y traerlo a la sala donde estará a salvo. Gracias. 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 Va a esta ronda barricada. Los furtivos de Rootwood ya están aquí. ¡Rebelio! Con pringo! Bofarda! ¿Estará aquí el Fénix? Con Fringo ¡Rebelio! ¡Con Fringo! No es mi culpa que seas una enorme araña asesina ¡Con Fringo! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra luz. ¡Rebelio! El Fénix. Parece que quiere que lo siga. Debo encontrarlo antes que los furtivos lo hagan. ¡Rebelio! ¡Pongámosle fin a esto! 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 ¡Alojó Mora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahí está otra vez! 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 ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Ahí está otra vez! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Hoy trataremos un acontecimiento realmente emocionante. La revuelta de los duendes de 1752 con sus desgracias y triunfos. Pero más concretamente abordaremos el efecto devastador que tuvo en la industria textil mágica. Entre las muchas batallas de duendes se perdieron incontables capas de mago. En realidad, sí sabemos la cantidad. ¡632! Pero la historia ocurre fuera de las clases. Y miren, es hora de mi paseo diario. Casi se puede aprender por osmosis la historia que fluye por Hogwarts. Creo que el profesor quiere que lo sigamos. ¿Y ahora un paseí? Si repruebas historia de la magia, te condenas a repetirla. Se acabó de construir a finales de la Alta Edad Media, junto con el resto del castillo. El vestíbulo y los campanarios que lo flanquean contienen un montón de objetos interesantes. Me alegra verle de nuevo. ¿Se recuperó de ese desagradable ataque de viruela de trajón? Yo... No era yo, profesor. Soy nuevo aquí. Lo es. Pues bien, le damos la bienvenida. Sin duda, está esperando con ansias mi análisis de varios consejos de magos, códigos, estatutos y por supuesto, rebeliones de los duendes. No todos los duendes son rebeldes. Algunos incursionan en la política de los magos, como Ergit el Feo. Otros son talentosos artesanos, como Braggbor el Fanfarrón. ¿Dijo Braggbor? Lo he oído antes. Lodgob dijo que era un ancestro de Ranrock. Hmm... Fue bien conocido por su metalurgia. Me imagino que gran parte del hierro y de la plata que forjó sobrevivieron hasta la actualidad. ¿En qué estábamos? Ah, claro. Volvamos al tema de nuestra clase de hoy. Grimbald Weft. Otra importante figura histórica. Está muy cerca. ¿Puede decirme dónde encontrar a Grimbald Weft? Ah, sí, Grimbald Weft. Es bastante hábil con el hilo y la aguja. Es un artefacto fascinante de la revuelta de los duendes de 1752. De cualquier modo, se encuentra cerca, en su estuche. ¡Rebelio! Hmm, interesante. Pero no es Grimbald Weft. ¡Ah, sí! ¡Encontró a Grimbald Weft! Sí, disfruté bastante buscándolo. La emoción de la búsqueda académica. Conozco muy bien la sensación. Ahora, volvamos a prestar atención a la simpatía y el buen carácter de Sir Aft. Aft Puddle también está cerca. A ver qué puede aprender de él para su próxima tarea. ¡Rebelio! El equipo de leales caballeros protege el campanario eterna, pero simbólicamente. Debo aclarar que se trata de estatuas. Entre sus filas, los alumnos que tengan buena vista distinguirán la figura de Sir Aft Puddle del semblante alegre. ¿Dónde está ese amigable caballero que mencionó anteriormente? ¡Ah, sí, Sir Aft Puddle! O mejor dicho, la estatua de Sir Aft Puddle. Se encuentra entre las demás estatuas de caballeros. Es fácil de identificar porque fue encantada para que salude a quienes se molesten en buscarlo. Abandonar la clase para deambular por los pasillos va acorde con la enseñanza del profesor Beans. ¡Rebelio! Estos pedazos de escoba son todo lo que queda de una bruja llamada Selene Warnaby. Se dice que estaba demostrando su encantamiento de aparición. La historia de Ouagadou es, bueno, un poco diferente a la de Hogwarts, por decirlo así. Se dice que esta pequeña mancha marca el lugar donde se lanzó Bombarda con éxito por primera vez. La palabra éxito es un término relativo, ya que quien lo hizo no vivió para contarlo. ¡Rebelio! ¿Cómo es esperar? ¡Hawans no tienen nartex! ¡Dado que, obvio! Este es un retrato centenario de Pangurton. El cazarratón es... Lo que daría por estar de vuelta sobre una escoba. Por lo menos salimos del aula. ¡Rebelio! Los fundadores de Hogwarts no habrían logrado una arquitectura tan majestuosa sin la ayuda de magia muy poderosa. No hay nada tan mágico como la historia. La inmutable y polvoriente historia. ¡Rebelio! Ha perdurado signos sin que sus muros flaqueen. ¿Cómo es esperar? Hogwarts no tiene nártex. Dado que, obviamente, los encuentran en los... ¡Rebelio! Profesor Vince, encontré la estatua de Sir Aft Puddle. Ah, buen trabajo. Por desgracia, la amabilidad de Sir Aft Puddle fue su perdición. Murió de forma instantánea al intentar ser amigo de un vacinisco. No siempre es bueno. No siempre es buena idea. No siempre es buena idea hacer contacto visual. ¿Qué es la historia de Sir Aft Puddle? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia de Sir Aft Puddle? ¿Qué es la historia de Sir Aft Puddle? ¿Qué es la historia de Sir Aft Puddle? No sé cómo me irá en un lugarcito como este. Sí. Sí. Sebastián, ¿una religia perdida en una catacomba que requiere un sacrificio oscuro? Sé cómo suena, pero si esto puede ayudarte, vale la pena el riesgo. ¿Ominis sabe de esto? Ayudó a encontrar el Escriptorium donde descubrimos el libro de hechizos de Slytherin. Muy bien. Si Ominis estará allí, iré a verte. No tenemos mucho tiempo. Solomon quiere irse de Felcroft. ¿Qué? ¿Irse? No importa. Tienes que retrasarlo. Gana tiempo, Ann. Por favor. Haré lo que pueda. Estaré en contacto. Solomon no puede llevarse a Ann de Felcroft. ¿A dónde irían? ¿Cuándo la vería? Sebastián, no puedo creer que mi tío quiera dejar Felcroft. Ann lo retrasará. Debe hacerlo. Necesitamos tiempo. ¿Tiempo? ¿Para qué? Aprendí más sobre la reliquia. Comparé el libro de hechizos de Slytherin con todo lo que había en la biblioteca sobre reliquias y sacrificios oscuros. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Creo que la reliquia solo funcionará dentro de la catacumba. ¿Entonces debemos llevar a Ann a la catacumba y luego realizar un sacrificio? Suena... arriesgado. El riesgo valdrá la pena. Nuestro mayor obstáculo será convencer a Ominis. Ann solo accederá a esto si él está de acuerdo. Y debemos ocultarle todo esto a tu tío. Si va con el director, nos podrían expulsar. Déjame lidiar con Ominis esta vez. En cuanto a mi tío, ya no es un auror. Lo que no sabe no nos hará daño. Buena suerte, Conóminis. Nos vemos. Te avisaré cuando debamos reunirnos los cuatro en la catacumba. Espera a mi lechuza. Nos vemos pronto. ¿Hawksmith? Allá voy. ¿Cómo pensaría que conocer los hechizos simplificaría las cosas? Disculpa, ¿pero podrías ayudar a una anciana? ¿Está todo bien? Oh, muchas gracias por preguntar. Soy Betty Buckbrook y no, no estoy bien. Se trata de mi amiga Hazel. ¡Está en problemas! ¿Hazel? Sí, es una unicornio. Hace años que la conozco. No le gusta salir del bosque, así que la visito todas las semanas para cepillar su crin y llevarle algunas cosas sabrosas. ¡Su pelaje es glorioso! La última vez que la vi, fue atacada violentamente por una manada de lobos. Hazel, tan leal como siempre, se interpuso en el camino para protegerme y temo que haya salido herida. Lamento oír eso. Quiero ayudarla, pero parece que se escondió. Creo que por miedo. Sé que los alumnos de Hogwarts aprenden a cuidar a los animales. Tal vez podrías encontrar a mi amiga unicornio y ponerla a salvo para que pueda sanar. ¿Cómo se volvieron tan unidas? Fue una fortuna que la encontrara cuando era pequeña. Todavía no tenía su cuerno. Confió en mí al instante. Solíamos jugar juntas durante horas. Oh, espero que esté a salvo. El pelo de unicornio es un gran núcleo de varita. Supongo que no le molestará perder uno o dos. Pero temo que los furtivos quieran su sangre para mantenerse con vida. Realmente no soporto pensar en eso. Estaré al pendiente de su amiga unicornio y la pondré a salvo si la veo. Oh, eres buena gente. Lo puedo sentir. Pero no te arriesgues demasiado. Sí. No sé exactamente dónde está. Pero su hogar se encuentra al norte de Hogsmeade. Aunque hace tiempo que no la cepillo, estoy segura de que debe tener el pelaje más hermoso y brillante de toda la manada. Recuerda, la reconocerás por su pelaje brillante. Y te lo advierto, es una chica terca. Puede que debas convencerla para que vaya contigo. Debo buscar una unicornio con un hermoso pelaje brillante. Parece que está en problemas. ¿Te vas a otra de tus aventuras? ¡Ah! ¿Viste eso? Debería investigar. Hazel debe estar por aquí. ¡Rebelio! ¡Vamos, Hazel! ¡Levioso! Tranquilízate. ¡Rebelio! ¡Gracias! ¡Levioso! Puedo llevar a Hazel a un vivario. Debo decirle a Madame Bugbrook que está a salvo. A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade. Madame Bugbrook, encontré a su unicornio, Hazel. ¡Oh, qué alivio! ¿Está bien? ¿Lo estás tú? ¿Encontraste un lugar seguro para ella? Estamos bien. Conseguí un lugar seguro en Hogwarts. Tienes un corazón bondadoso. Me alegra que puedas cuidarla. Extrañaré a mi querida Pony puntiaguda, pero sé que estará a salvo de los furtivos. ¡Ah! No olvides cepillarla por mí, ¿sí? Cuida bien a Hazel. ¡A fin! ¡Ah! ¡Señor! ¡Señor! Oh. Amén. 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 Qué gusto verte, joven camarada. Parece un lugarcito bastante agradable. ¡Rebelio! Amén. ¡Rebelio! 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 ¡Gracias! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Esta costa no es nada agradable. Recibí tu lechuza. Gracias. Me alegra que vinieras. Vi montones de seguidores de Ranrock venir desde la costa. Oí a uno decir que se dirigían a otra caverna, como la que encontramos. ¿Cómo hacen para estar un paso adelante de nosotros? No pueden saber sobre el tríptico. No lo sé. Vi otro recuerdo. Sobre una guardiana llamada Niff Fitzgerald. La ponía nerviosa el uso de magia antigua de Isidora. Pero no sé cómo se relaciona esto con Ranrock. Estos guardianes están jugando contigo. Debes presionarlos para obtener más información. No funciona así. Para acceder a cada recuerdo, hay que completar una prueba. No es tan fácil como crees. Me muestran los recuerdos en cierto orden en particular. Ellos no confían en ti o no te importan lo suficiente como para hacer las preguntas difíciles. Claro que me importa, Sebastián. Llegamos hasta aquí. No dejes que tu frustración te ciegue. Bien. Confiaré en tus amigos guardianes por ahora. Pero no me gusta en lo más mínimo. No tenemos alternativa. Veamos por qué el tríptico nos guió hasta aquí, ¿sí? ¡Vamos rápido! ¡Antes de que nos vean! Mantente alerta. Vi a algunos miembros de la pandilla de Ranrock alejarse del camino un poco más adelante. Me pregunto por qué. Para saquear su... Se solían... ...en esta montaña. Pero la abandonaron luego de que Ranrock se apoderó de la costa. ¡Rebelio! Tengo un hermano que trabaja en Gringotts. Ni por todo el dinero del mundo. Hola. ¡Alto eso! ¡Cierra! ¡De punto! ¡Distínlo! ¡Compringo! ¡Dia! ¡Compringo! ¡Rebelioso! ¡Patético! ¡Aquí! ¡Expeliamus! ¡Compringo! ¡Gombarda! ¡Distínlo! ¡Compringo! ¡Aaah! 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 ¡Bajaré fue tu muerte! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Rebelio! Todos los seguidores de Ranrock... ¡Gracias! 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 Espera… Deberíamos tener algún plan Ya terminé de planearlo ¡Defiendo! ¡ني peligro! ¡Expelía Винlé! Es un buen intenso. ¡Expelliamos! ¡No descansemos! ¡Difíndose! ¡Compríndonos! ¡Bombármelo! ¡Casi daba un golpe de suerte! ¡Acabemos de destruir! ¡Levió natural! ¡Bájame ya! ¡Expelliamos! ¡Compríndonos! ¡Casi! ¡In serio! ¡Bombarda a Teres! ¡No me pido! ¡Infimido! ¡Ateres! ¡Muy muy debil! ¡Es un peligro! ¡Es un peligro! ¡Pero Dios! ¡Más! ¡Landros legerá la victoria! ¡Oh! ¡Un nazi! ¡Levió sopia! ¡No! 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 ¡Suprián! ¡ oderuhts! ¡imperio! ¡Ligenido! ¡Experiumos! ¡Confrío! ¡No descansar! qué decepción tan desafortunada ¿terminaste? o fue, Sabio, regresá ¡No! ¡ sa cogiendo este paso! ¡Será detenido! ¡unanish un Woo-hoo! ¡No! Con fringos. Expelliados. Defins. Bombarda. ¡Suéltame! Expelliados. Repulso. Leviosa. Con fringos. Bombarda. Consiguieron su merecido. ¿En qué estabas pensando? Pensaba en los duendes muertos. Podrías haber hecho que los mataran. Pero no lo hice. Parece que los seguidores de Run Rock se dirigían más arriba. Sigamos. ¡Cantro carácter! ¡Todos paguen! ¡Cualquier cosa hecha con plata de duende nos pertenece! ¡Ya sea una espada o un depósito! ¡Sea lo que sea que eso sea! ¿Oíste a ese duende? ¿Qué concepto tan ridículo de la propiedad? ¡Rebelio! ¡Viene a mí! ¡Viene a mí! ¡Viene a mí! ¡Viene a mí! ¡El único mago bueno es un mago muerto! Run Rock lo entendía y me alegra... ¡Rebelio! ...de alcanzar sus metas respecto a eso. ¡Veníficos totalos! ¡No! ¡Te haré pagar! ¡Te haré pagar! ¡Aquí debe de ser rebelio! ¡Sebastian! ¡Espera! ¿Esperar? ¿Por qué? ¿Por qué actúas con tanta cautela de repente? Escúchame. Sé que estás enojado y frustrado. Pero avanzar sin pensarlo podría deshacer todo el progreso logrado hasta ahora. Lothgok dijo... ¿Ah? ¿Tu amigo duende? Ya basta. Es suficiente. No todos los duendes son Ranrock. Y yo no soy el enemigo. Tenemos el mismo objetivo. Encontrar respuestas. Creí que queríamos lo mismo. Así es. Escúchame. Lothgok sabe cosas de Ranrock que nosotros no. Me dijo que Ranrock sabía sobre los guardianes. Está investigando lugares que tengan que ver con ellos. Por eso parecen estar siempre un paso adelante. Sé lo que hago. Y tú, debes confiar en mí o... No sé cómo lograremos seguir juntos. Bueno. Bueno. Lo siento. Estoy dejándome llevar por las emociones. Y lo hago desde hace tiempo. Confío en ti. Y creo que será imposible ayudar a Ann sin ti. Perfecto. Ranrock sabe más de lo que creíamos. Debemos tener cuidado y hacerlo bien sin apresurarnos. Tenemos mucho trabajo por delante. Tendremos que estar unidos si queremos encontrar la última pieza del tríptico. De acuerdo. De acuerdo. Hasta ahora todo bien. Encantador. Arañas. Qué apropiado. ¡Bombarda! Casi tan bueno como si lo hubiera hecho. ¡Los dego! Estas arañas están decididas a convertirnos en su cena. ¿Una escalera aquí? ¿Para qué? No creo que nadie haya estado aquí en años. ¡Bombarda! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Difingo! ¡Expelearmos! ¡Con frigo! ¿Otra barrera? ¡Con frigo! ¡Expelearmos! ¡Bombarda! ¡Con frigo! Mira este lugar. No es muy de mi estilo. Es algo exagerado si me preguntas. ¡Bombarda! ¡Con frigo! ¡Difingo! ¡Difingo! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Expelearmos! ¡Expelearmos! ¡Bombarda! ¡Con frigo! ¡Difingo! ¡Expelearmos! ¡Con frigo! ¡Difingo! ¡Difingo! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡Expelearmos! ¡Bombarda! ¡Difingo! 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 ¡Expelearmos! ¡Con frigo! ¡Bombarda! ¡Difingo! ¡Expelearmos! ¡Con frigo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡De Dios! ¡Con frigo! ¡Con frigo! ¡De Dios! ¡Expelleamos! ¡Con frigo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Expelleamos! ¡Con frigo! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Descendo! ¡Con frigo! ¡Atravesar la caverna no puede haber sido el único desafío! Tal vez deberíamos buscar las runas. Vimos símbolos rúnicos como estos antes. ¡Con frigo! ¡No puedo esperar para salir de aquí! ¡No puedo esperar para salir de aquí! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Cá! ¡Ajúdenos! ¡Expelleanos! ¡Ajúdenos! ¡Imperio! ¡Descendo! ¡Ajúdenos! ¡Ajúdenos! ¡Bombarda! ¡Expelleanos! ¡Ignos! ¡Deslando! ¡Imприño! ¡Expelleanos! ¡Difindo! ¡Bombarda! ¡Difindo! ¡Over 21! ¡Difindo! ¡Imperio! Con Fringo, Expeliones, Defino, Bombarda Con Fringo Con Fringo, Expeliones, Bombarda, Defino Con Fringo, Expeliones, Bombarda, Defino Imperios, Expeliones, Bombarda Con Fringo, Defino Expeliones, Defino, Bombarda Con Fringo Con Fringo, Defino, 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 ¡Inferio! ¡Nervioso! ¡Experiamos con Fringo! ¡Bombarda! ¡Experiamos! ¡Difinos con Fringo! ¡Inferio! ¡Difinos! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Experiamos! ¡Experiamos con Fringo! ¡Difinos! ¡Bombarda! ¡Con Fringo! ¡Inferio! ¡Experiamos! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Difinos! ¡Un trabajo! Nada como un troll enfadado para unir a los amigos. ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Reparo! ¡Bombarda! 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 aquí. Sé por los recuerdos que vi que Isidora y los guardianes no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. ¡Rebelio! La última pieza del lienzo del tríptico. ¡La conseguimos! Isidora no debió haber tenido que mantenerlo en secreto. Sé por los recuerdos que vi que Isidora y los guardianes no estaban de acuerdo sobre el uso de la magia antigua, pero no entiendo por qué se esforzó tanto en contar su historia sin su conocimiento. Ojalá pudieras ver uno de sus recuerdos. Ojalá. Quizá completar el tríptico nos diga más sobre todo esto. No puedo creer el viaje al que nos llevó este tríptico. Aquí es. Déjate de pausas dramáticas. Ponla de una vez. Otro pensadero. ¿Esto es lo que hemos buscado? Me pregunto. ¿Qué pasa? Averigüémoslo. No puedo recuperar a mi hermano, padre. Pero puedo darte paz. Tomen asiento. Isidora. Estamos intrigados por escuchar. ¿Listos? Tengo algo para mostrarles. Padre, estos son mis colegas de Hogwarts. Mi padre no habla desde que falleció mi hermano. En mis viajes, confirmé lo que siempre creí. Que tenemos el poder de hacer desaparecer el dolor. Isidora. Pero, ¿qué hizo? Le quité su dolor. Gracias. ¿Funcionó? Efectivamente. Claro que sí. Es plata de duende. Necesito algo más grande. Muy bien. Me sería útil si me contaras qué estás almacenando. Magia. Excedente de un hechizo que creé para quitar el dolor. Pero, si se usa correctamente, su poder se puede usar para fines aún mejores. ¿Por qué querrías almacenar ese tipo de magia? Solo debo mantenerla a salvo hasta que pueda convencer a mis colegas de su valor. Por favor, este tipo de magia inquieta a muchos. No cualquiera puede dominar tanto poder. Quizá no. Pero alguien lo hará. Ella le quitó su dolor. Lo sabía. Sabía que había forma de ayudar a Han. Algo no está bien, Sebastián. ¿Qué quieres decir? ¿Viste lo que hizo? No, no los recuerdos. El retrato. Creo que el motivo por el que Isidora no apareció es porque no puede. No entiendo. Ya vimos esa vista antes. La casa abandonada en Felcroft. La pintura destruida. Fue ella. Así que alguien destruyó una parte del lienzo encantado. Pero hallamos el recuerdo. Sí, sí, tienes razón. Vimos lo que ella quería. Vimos lo que pudo hacer. Lo que tú puedes hacer. Pero no sé cómo hacer lo que hizo Isidora. Entonces lo aprenderás. Los guardianes te enseñarán. No creo que lo hagan. Los guardianes creen que eliminar la capacidad de sentir dolor es una forma altamente complicada e impredecible de magia y que debe manejarse con mucho cuidado o no hacerse. ¿Qué dices? Ya has superado todos sus desafíos. Has demostrado quién eres sin duda. Puedes manejarla. Tienes la habilidad. Por favor, habla con los guardianes. Si no es por mí, hazlo por An. ¿Por qué los guardianes querían callar a Isidora? ¿Por qué destruir su retrato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!